Soy el Pastor Oscar Hernández y tengo el placer de saludarte en este día hermoso, lleno de esplendor, sabiendo que nuestras vidas delante del Señor son importantes y nos dan la oportunidad de ir de gloria en gloria y que nuestras vidas sean como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por abrir las puertas en donde quiera que te encuentres para escuchar nuestro tema, cuyo título es Más años, mayor plenitud. La base bíblica está en Proverbios capítulo 16, verso 31. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. ¿Lo repetimos? Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Mucha gente, estoy seguro de que emite palabras como se ha pasado el tiempo sin sentirlo y de pronto empiezas a ver sobre tu cabello esas canas que para algunos representan quizás incomodidad o no les gustaría tenerlas nunca, pero para otros representan una bendición al saber que Dios las concede como símbolo de andar en un camino de justicia. La madurez es una de las mejores etapas de la vida. Sin duda alguna, en ella puedes disfrutar de la experiencia de tus logros y de entender de manera más inteligente la vida misma. La Biblia nos declara que las canas son una honrosa corona. Llegar a la edad de adulto representa haber vivido ya por lo menos medio siglo, cosa cosa que muchos en esta vida no suelen alcanzar. En el ámbito judío, llegar a esta edad representa ser considerado pues como una persona de experiencia y apto para ser consejeros en la formación de los jóvenes. Lo opuesto a esto es que pues el cuerpo va menguando en ciertas áreas porque tenemos que ser más cuidadosos en darle mejor atención. A pesar de esto, que es natural por el mismo desgaste de nuestros cuerpos, esta etapa se identifica también como plena excelencia y grandeza, como algo que está lleno y rebosando. Es el tiempo en donde ya no hay tanto afán por conseguir muchas cosas pues como en la edad de la juventud o cuando has formado un hogar. La vida se ve desde otra perspectiva en donde evitas tantos problemas y eres generador de respuestas y soluciones a los mismos. Llegas a comprender que la vida es verdaderamente importante y por lo tanto la desarrollas de tal manera que sea edificante en ti mismo. Encontré seis recomendaciones que nos ayudarán a tener mayor plenitud en las personas de esta etapa. Número uno, el ahora. Disfruta de tu cuerpo, de tus amigos, de tu vida misma. No postergues nada ni dejes algo pendiente. No permitas que tu vida pase sin hacer lo que te has propuesto llevar a cabo. Dos, cuida tu cuerpo. Los daños traen un declive físico pero a veces esto es conveniente en algo más agudo cuando maltratamos a nuestro cuerpo de manera exagerada. Lo anterior nos puede presentar una factura demasiada cara. Número tres, tus emociones. Es tiempo de atenderte a ti mismo. Es muy probable que durante muchos años los hayas invertido pues en el bienestar de tu familia, de tu trabajo, de alguien más. Pero tienes que ajustar y saber elegir entre una vida vivida o una no vivida. Cuatro, sin comparar. Aprende a observar a tu cuerpo con ternura, acepta los cambios fisiológicos, que has tenido hasta ahora y no te compares con la gente que es más joven que tú. Aún las canas son hermosas sobre quien ha caminado en la senda de la justicia. Cinco, metas nuevas. Busca y conquista la última cima. Recuerda que la montaña más grande sigue estando dentro de ti. Sigue siendo un ejemplo de logros para tus generaciones. Y por último, reencuentro. Busca reencontrarte con tu conchugué. Es probable que tus hijos ya se hayan ido de casa al tomar la decisión de casarse y ante ello la oportunidad de estar solos como al principio y experimentar un segundo, quizás, noviazgo a través de nuevas experiencias. Conclusiones. La madurez es aquella edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo. Uno con la edad se libra del deseo de hacer las cosas como los demás quieren que uno las haga y nos damos la oportunidad sin temor alguno de hacerlas como uno cree conveniente. Aprende a vivir la vida y olvida tu edad. Solo si fueras vi no importaría tu edad. Estás en el momento oportuno para lograr aquello que te apasiona. Reflexiona. La madurez es una de las mejores etapas de la vida. ¿Valora la etapa en la que se encuentra tu vida? La Biblia nos declara que las canas son una honrosa corona. ¿Das gracias al Eterno por las canas habidas sobre tu cabeza? El cuerpo va menguando en ciertas áreas a causa de la edad. ¿Sueles cuidar a tu cuerpo dándole una mejor atención? ¿Llegar a la edad madura representa ser considerado como una persona de experiencia y apto para ser consejeros en la formación de los jóvenes? ¿Estás desarrollando esta función para apoyar a la juventud? Como siempre mi deseo es que este mensaje sea de utilidad a tu vida. Más años mayor plenitud. No sé qué edad tengas pero si estás ya en esta edad tienes que empezar a vivir de forma que te sientas pleno de forma que ya no vivas para otros sino vive cuidándote a ti mismo. Es el ahora cuida tu cuerpo tus emociones no te compares con nadie ten metas nuevas y vuelve a un reencuentro. Espero que tu vida siga siendo una bendición para los que te rodean pero sobre todo para ti mismo. Anhelo que mañana si Dios nos concede vida nos volvamos a encontrar para escucharnos en un devocional más bajo noción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!